¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar como Hank Creo que... no, no Hank? Ya vamos viendo Ya vamos viendo A ver Ha mejorado bastante Los servidores Por lo que parece Porque ayer era para una partida Para una partida Te podías llegar una hora Una hora estuve yo... yo qué sé Desde las 12 y 6 Puede que fuese ayer No, ayer no, antes de ayer Ayer no jugué nada Porque los servidores iban fatal El propio jueves El mismo día que se puso La veta abierta Vale Vale, el mismo día que se puso La veta abierta A las 12 de la tarde Ya no se puede jugar Justo Lo identifico No se puede jugar Ah Vale Vale بي el problema es que el mando va mal no voy a perder el tiempo yo creo que tarda mucho es que los ideales son esenciales porque se aumenta la precisión se aumenta toda esta mierda también, también, también me va a pegar me va a pegar la parte mas grande es mi vida me va a pegar 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 a ver ¡No! ¡No! ¡No perro! por el culo perro estoy diciendo que no que me quiero cargar otro al otro hijo de puta pues vete a tomar por el culo venga si yo la verdad me pregunto si yo me voy de la paz se cancela es decir si yo si alguien abandonó la partida se rompe la conexión o algo es que tengo eso es la una y cuarto a ver vamos a jugar, pondrá el personaje que antes usamos, Chris, no? antes de usar a Han, creo que usamos a Chris, no? así que ese es el personaje que pondrá bueno, no, Chris, no, yo quiero a Hank me estoy ganando muy bien tengo ganas de mear, pero aún así me voy a jugar, no? ahhh, la hoja, la hoja de la puesta, voy a ver si irlas me van a mi parado, 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 a mi parado vendría a ver si irlas No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.